Con amplia participación de estudiantes y docentes, la carrera de enfermería y el servicio de atención médica de urgencia invitaron a dialogar y a conocer con más detalles el rol de la medicina prehospitalaria durante la pandemia del coronavirus y el trabajo de enfermeras y enfermeros en Magallanes. El encuentro contó con las presentaciones del doctor Felipe Hernández, médico cirujano y jefe del SAMU Magallanes, Javiera Polanco, enfermera coordinadora del SAMU Regional y Marisol Popovich, enfermera magíster y docente de la UMAC, quienes compartieron sus experiencias, funciones y cómo han tenido que enfrentar la emergencia sanitaria en toda la región junto a sus habituales funciones desplegadas en cada una de las capitales provinciales. Las primeras acciones en situaciones de urgencia, derivaciones, comunicación, coordinación y planificación permanente para una atención oportuna, cada uno de los expositores compartió cuáles son sus tareas y responsabilidades, cómo ha sido su trabajo en medio de la crisis sanitaria y cuáles son los principales desafíos. ¡Gracias!